¡ZUL! Aquí, tío What the fuck ¡Buenos, gente de ella! ¿Qué tal cómo estáis? Aquí a Pixelados y chicos, estamos aquí en Survealand Y estamos con Hardy Y estamos con Dagger Bueno, aquí está mirando hacia el suelo, no sé si se la está buscando El hijo puta, pero bueno chicos Antes de nada, 5.000 likes para siguientes Vídeos y... ¡No, no, no! ¿Qué te pasa, tío? Sí, 5.000 likes, no, 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 eso no me vale 5.000 likes, puto Darle 5.000 likes, pero, tío, ¿por qué me matas? ¿Por qué me tiras? No lo sé No lo sé, tú has tirado a Handy Pues yo he tirado a... Es que ¿por qué me tiras? No lo mereces Vale, escúchame, deberíamos quitar árboles, ¿vale? Deberíamos quitar árboles porque Sinceramente, esto por ejemplo Es una mala troleada de alguien, ¿no? ¿Tiene pinta? Sí Entonces, vamos primero a quemar este Y luego quitamos si quieres Hardy los tuyos Digo, Hardy, Daggar los tuyos Porque realmente queda fatal, tío Sí, no queda sexy en server O sea, toca hacer un poquito de limpieza Te cuida con quemar Porque como quemes, pues... Se quema la casa, exacto Sí, no te preocupes Yo tengo agua Yo soy pirómano No es científico Pero sí pirómano Y lo controlo, ¿eh? Lo controlo El pirómano y bombero la vez, ¿sabes? No, no, bombero no soy Bombero no soy Por desgracia, yo quemo más de lo que apago Pero bueno Últimamente no apago nada Vamos a quitar todo esto Vale, entonces este árbol se está quemando bastante bien Sí, nena Pero se van a quemar los árboles ¿Eso es la intención? Ah Él es científico Él es científico, ¿sabes? Creía que los quería instalar, tío En plan conseguir los recursos ¿Pero que tú eres tonto o qué? Sí ¡Hala! ¡Hala! Se está quemando la casa ¡Qué bonito todo! Espérate, como se quede la casa Verás tú que risas Sí, porque yo no la voy a reconstruir Venga, sí No, el que haya hecho Lo de los árboles, ¿no? Sería lo suyo O sea, tú O sea, tú, exacto Pero si yo no lo he hecho Qué fuerte me parece, tío Vale, bueno Pues espérate que se separe un poquito ya esto Y nos vamos si quieres al de Dagar Que ese también, la verdad Es que hay que limpiarlo, ¿no? Sí, sí, se quema Se quema la casa No jodas ¿Se quema? Sí, sí, se quema aquí arriba Toma Vale, vale Todo controlado Estamos haciendo limpieza en surbi, tío Sí, porque es que está todo lleno de mierda Vamos a ver Somos los limpiadores Mira, un caballo ¡Caballo! ¿Quieres un caballo, chaval? Es que yo quiero un caballo Pero, tío ¿Para qué quieres un caballo? Si tú eres Danga Bueno, tío No, Danga es otro ¿Yo qué te quemas? Danga está por ahí Está por casa, tío ¡Que se quema la casa! Tío, pero que me estoy quemando yo Es más importante yo que la casa, ¿no? En verdad no, tío A mí me suda la polla, tío No te tengo que reconstruir En cambio la casa sí ¿Qué cosas más bonitas me dicen? ¿Verdad, tío? ¿Estás fijao? En verdad me amas Si lo sabéis Si os parece Nos vamos a Nos vamos a la casa de Dagar, ¿no? Yo ya no creo que se queme más Venga, vamos a mi casa ¿Tú crees que se quemará, tío? Si nos vamos No, yo creo que no No debería Bueno, y si no Pues la reconstruimos No, no Es que como se queme toda la casa La hemos jodido, tío La culpa es de Hardy No, no, no La culpa es de Hardy, ¿vale? Si se quema la casa La culpa es de Hardy Si me pones un huevo, tío No, no, no Bueno, va, vámonos, va Vamos Entonces, eh... ¡Oh, que se quema la casa, tío! ¿En serio? Que sí, coño No, no, la culpa es de Hardy, tío Es que Hardy ya la han liado Que se apague ya esto Ya luego la apagamos, ¿vale? Vale, así Lo dejamos así Vale, vámonos Vamos Entonces, vamos a... ¿El qué? Darga 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 No la vamos a quemar Porque es que si no Se quema también el puente, ¿sabes? Claro, tío Se quema también No, está muy lejos el puente, ¿no? No No es de madera, pendejo Claro, habría que talarlo con... Directamente O sea, vamos a talarlo y ya está Claro ¿Tienes hacha tú, Dagar? No se voy a tener yo Pero tú me has visto Que voy medio desnudo Bueno, vas más... Vas más completo que... Que Hardy Claro Hombre Yo siempre voy... No, esta no se quema No se quema el puente, eh Júgatela, júgatela Quema No te la júrate Hombre, no, tío Eh, cruzando el puente Pero tanto tardas ¿Este árbol empezamos por aquí? Sí, vamos a empezar por aquí Va, tío Empieza a quitar Vale Dagar, si quieres Empieza tú por el otro lado Y así quitamos más rápido, tío Claro, tío Vale Claro, es que cuanto antes lo hagamos Mejor, tío Claro, tío Es que en verdad, tío Tengo esto lleno de mierda ¿Pero quién te ha puesto esto, tío? ¿El qué? What the fuck? Calla What the fuck? Pero what the fuck? No Yo no había sido, eh A mí me han avisado De que tenías esto por aquí No, 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 no Y mi... Pero tenía armadura de diamante nueva No, está ahí, está ahí abajo Se está quemando, compi Y mi armadura Y mi armadura de diamante, tío Que tenía una espada también de diamante No, que lo tenía encantado Encantado de conocerte, tío No No, y mis cosas Y mi... ¡Hardy! Mis cosas Toma, 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 toma Se pone violento ¡Dámelo! Ya me lo estás dando Voy a tu casa O sea, voy a tu casa Es que te lo doy Bueno, ¿cómo se pone, no? Este chaval Es que sí El mustacho le hace violento, tío Ni que lo hubiese explotado yo la casa, ¿sabes? Ya ves, tío Ni que supieses tú que estaba esa trampa ahí ¿Cómo no hubieses avisado antes de empezar? ¿Que lo sabíais? Oh, buen Toma, daga Toma y toma Yo me pongo la de hierro Pero compi, tranquilo, ¿eh? Eh, ¿y mi pollo? ¿Tu pollo? ¿Pero qué falta pollo? Tu pollo no lo tengo, tío Vale, pero entonces te relajas, ¿eh? Dagar, que estás un poquito violento últimamente Sí, 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 o sea Al final te van a meter, me van a meter un strike por ser tan violento Picando picos, o sea, picando mierda en Minecraft, ¿vale? Picando píxeles Vale, escúchame Vamos a, vamos a putear a varias casas, ¿vale? Tengo obsidiana Ojo ¿Qué? ¿Qué pasa? Ojo a la obsidiana Yo también tengo, pero necesito ir a mi ender chest A ver, mira A mí Duxo últimamente me está puteando bastante, ¿vale? Sí Entonces, si queréis Podemos putearle un poquito con obsidiana Dame mi obsidiana Yo quiero también participar Yo quiero molestarme Vale, vale Pero espera Vamos a llegar primero Que, por cierto, creo que eso es como una torre Eiffel, ¿no? Sí, sí, sí Totalmente Porque es un poquito rara, ¿no? Pero, claro ¿Cómo la haces en Minecraft? Bueno, no sé, ¿eh? Bloques A lo mejor no sabe cómo es la torre Eiffel Claro, tío Bueno Claro que lo sabrá, pendejo Vale, pues entonces, mira Vamos a La casa de Tommy está ahí Esa se la tenemos que petar también algún día, ¿vale? De todas formas, de momento Vamos a putear solo a What the fuck Con esa casa, tío Que broma de mí ¡Cosa gratis! Cuidado, pero ¿qué hacéis robando, tío? ¡Nol! ¡Pero cuánta comida! Aquí tiene más, tío Tiene muchísimos, muchísimos cofres, tío O sea, es flipante ¡Nol! ¡Pero cuánta comida hay aquí, tío! ¡What the fuck! ¿Qué ha pasado, tío? ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, sí, conmigo! ¡Ah! 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 ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¡What the fuck! Pues que hay una trampa, joder ¿Y cómo salgo yo de aquí, Api? Deberías haber muerto, tío Es que estoy atrapado Matalo con flecha ¡Bien! Espera, espérate ¿Sabes que deberías haber muerto? ¡No! 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 ¡Casi llega la agua! ¡Y ahora un mecherito rico! Api, 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 Api Por favor, por favor, por favor, por favor Ahí todo lo vas abajo Dime diez O sea, dime diez motivos Por los cuales no deba quemarlo Y empiezas Eh... Son cosas que tardan mucho en conseguir Eh... Vale Son parte de tus materiales Eh... O sea, no puedes destruir tus propios materiales, tío Ah, o sea, son robados Eh... No, no... Vale, Harley, pásamelo Pásamelo que... Mira, escúchame No, 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 por favor Tira las cosas aquí Encima No, 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 no Y ahora solo hace falta esperar al señor Dagar No Vale, escúchame, Dagar Están en... Ahí, abajo ¿Dónde? Allá, tus cosas están... Las acabas de tirar ¿Qué dices? Es que el tío también no piensa, ¿sabes? Las acabas de tirar Estaban aquí Y las has tirado What the fuck Y todas mis... Api Dime Me cago en Hardy Cuéntame, compañero No ¿Qué harías, Hardy, tío? Que estaba abajo Y de repente cayó Zanga Y mis cosas No, encima me queda medio corazón Ahora, ¿qué hago, tío? No quiero estar aquí Que no tengo nada ¿A que estás ahí abajo? ¿Le dejamos ahí abajo, tío? Que le den por culo No, no, Api Api, eso no, eso no, por favor ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? El tema estaba intentando No, no, no Madre mía, el pin ¿Ha visto mi pin, tío? Dejamos a Hardy, digo A Hardy, a Dagar ahí abajo, ¿no? No, pero, pero ¿Qué de cosas tiene este hombre aquí? Voy a coger un poco de comida ¿Qué haces? Tío, Hardy ¿Qué haces? Yo nada ¿Qué haces? Yo nada No Putos pollos Pero si no hice nada No, ¿y por qué está esto así? ¿Esto cómo? ¡Esto! ¿Eh? Pero que yo no hice nada Mira Fue Hardy Es que fue Hardy Lo veo ¡Estaba con Hardy! Hardy, anda, anda, anda Hardy, ¿sabes? Anda, jejeje ¡No me cojáis pollos, hijos de puta! Pero es que Es que están muy ricos Pues Tu madre también Y no me la follo cada día ¡Oh! Ha jodido Fuiste el mejor, tío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijos de puta! ¡Que dejéis mis putos pollos! ¡Pinches mierdas! ¡Lalalalalala! ¡Corre, danga, he cogido! ¡Corre, corre, corre! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué pesados, tío! ¡Que viene! ¡Corre, corre! ¡Que yo soy flash! ¡Yo voy muy rápido, tío! ¡Que viene! ¡Hostia! ¡Que viene! ¡Estále aquí, puto! ¡Que viene! ¡No! ¡Me lo como, me lo como, me lo como! ¡Me lo como! ¡Tío! ¡Danga! ¿Qué pasa? ¡Dangame, danga! ¡Ah! ¡Puto danga, tío! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Corre, he cerrado! Vaya, claro... Tengo que haber cerrado, creo... ¡No! ¡Api, alimentame! ¡Solo tengo hambre! ¡En el fondo soy buena gente! ¡Hola, Handy! ¡Hola! ¡Gen! ¡Salí! ¡Salí! ¡Tengo pollo, tío! ¡Corre, daga! ¡Corre, daga! ¡Corre, daga! ¡Corre! ¡Ah, bueno, para arriba! ¡Venga, ya está! ¡Estamos salvados ya! ¡Ha funcionado, tío! ¡No me pegues! A ver si cuela... ¡Va, tío! Voy a por vosotros, eh! ¡Menos mal que tenés el pollo! ¿Tú qué vas a venir? ¡Mírate, tío! Si estás muy abajo... ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Que no está abajo! ¡Handy! ¡No! ¿Dónde vas, loco? ¡BOOM, bitch! ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí! ¡No! Ahí se da cuenta de que Hardy escapó. ¡Te voy a quemar la casa! ¿Qué? Hardy, te voy a quemar la casa. ¡Ah, vale, vale! ¡Hardy, a Hardy! ¡Eh, no! ¡Para, Dagar, no! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo. ¡Dale, like, suscribiros, comentar, compartirlo con todos y cada uno de vuestros amigos! ¡Y todo eso! ¡Muchas gracias! ¡Y hasta luego, gentecilla! ¡Adiós! ¡Chao! ¡My cara, Roberto! ¡No! ¡No! ¡No!